Está bien, el médico que lo atendió y la forense que lo atendió hubiese dicho sí, murió por esa enfermedad que él tenía, que fue a causa del alcohol. Bueno, ahí hubiese sido otra cosa, pero en ningún momento no nombraron que él tenía esa enfermedad, sino que dijeron que fue por la causa de la gravedad de la herida. Mi tío se fue en sangre, mi tío perdió demasiada sangre, que lo pueden expresar todas las personas que estuvieron declarando en ese momento. Ahora, explícanos, hace un par de días atrás finalizó el juicio en el que fue condenado Darío Sepúlveda, alias Andunga, como autor del homicidio. Sí, fue condenado y quedó como que fue exceso en la defensa. ¿Exceso en la legítima defensa? Sí, así fue declarado el juicio, quedó así. ¿Pero ustedes no están de acuerdo con ese fallo? No, 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 porque si él, como él dice, que él no lo quiso matar. ¿Por qué en la primera puñalada que le dio cuando mi tío estaba de espalda? Porque esto fue de atrás, fue de espalda. ¿Por qué en la primera puñalada que le dio? ¿Por qué no se fue? Aprovecho a irse. Que le dio la segunda y que me lo destrozó. Que directamente me lo destrozó. Yo cuando llegué al hospital, el médico me dijo que la persona que había hecho eso fue salvaje. Ajá, o sea, lo que ustedes entienden del tribunal, que recién daban los nombres de los jueces que integraron el tribunal, es que no tuvo en cuenta esto, que el condenado tuvo intenciones de matar a tu tío. Sí, sí, tuvo intenciones, toda la intención tuvo de matarlo, porque él le dio una segunda puñalada que lo destrozó. Y se fue del lugar, como él dice que no lo quiso matar, ¿por qué no se quedó en el lugar a llamar a la policía, a la ambulancia? Porque él supuestamente dicen que eran amigos, ¿por qué no se quedó ahí a defenderlo, a ayudarlo? Que se tuvo que ir, que después cuando lo detuvieron, agarra y dice, ¿se murió? Que fue lo único que preguntó a la policía, ¿se murió? Entonces él ya sabía lo que había hecho. O sea, él podría haber seguido la escena, podría haber escapado sin lesionar a tu tío. Sí, sí, porque en el momento que él le hizo la lesión a mi tío, estaba de espalda a mi tío. Decían algo de la dueña de casa, ¿no? ¿Alguna declaración puntual que hizo clave para este juicio? Sí, nosotros tenemos un audio de la declaración de ella y que ella también declara, porque esta persona estaba en libertad condicional. Que fue la persona que eligió ir a, fue a comprar la cerveza para tomarla, se tomaron tres cervezas y dijo que esta persona es una persona decidida a hacer lo que sea, con tal de defenderse. Porque la misma psicóloga que la atendió a esta persona, dijo que esta persona, si te tenía que matar, te iba a matar. Si te tenía que pagar a trojada, lo iba a hacer. Es una persona muy decidida. Y la declaración de la señora de casa es muy fuerte. Y la verdad que esa señora está con mucho miedo. Y ahora lo que nosotros pedimos es que no le den dos años, tres años, porque va a seguir haciendo lo mismo. Claro, o sea, fue condenado el autor por exceso de una legítima defensa, pero no se conoce la pena que le van a dar. Esto se va a discutir. Eso va de seis meses a cinco años, me dijeron, que era esa pena. ¿Y ustedes presumen que le pueden dar una pena mínima? Sí, porque los jueces directamente, yo lo que noté en el juicio es como que ellos lo quieren ver libre. Ya lo han dejado libre en varias ocasiones y ellos lo quieren dejar libre. ¿Quiénes son los jueces? Ricardo Rolón, Estefanía y Rodríguez, que son los jueces. ¿Canabel Rodríguez? Mónica Rodríguez, Karina Estefanía y Ricardo Rolón. ¿No han hablado en ningún momento con ellos? No, no hemos hablado en ningún momento con ellos. Pero nosotros no queremos que lo dejen libre ahora. Porque yo lo que entiendo es mi situación y yo me pongo y siento como que lo quieren dejar libre. Como que esto es que... Gracias.